Por fuera del blanco Venga, ¿qué pasó con la camioneta que estrellaron el 24 de agosto del año pasado? ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michi, ¿por qué hay tanto tape-tape, silencio, miedo, pánico, temor en bomberos? ¿Quién es el director? ¿Es cuota de quién? ¿El man ayuda a unos y a otros no? ¿Comete irregularidades y nadie dice nada? ¿Qué está pasando? ¿Es cierto o es mentira todo esto? Porque si diera un pérdida total de este vehículo, ¿por qué todo va en silencio? ¿Qué pasó? Se va un bombero para Buenos Aires, otro pide un permiso y le dicen que no, otro pide una opción y le dicen que no. O sea, ya, es al garete cuando conviene y cuando se quiere. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué van a recibir una sede si el capitán, tengo entendido, dijo ¡Ey, tuki, tuki, lulú! Eso allá no se puede recibir. Y yo no quiero ver que la gente, en vez del bombero salvar vidas, la gente vaya a salvar a los bomberos. Se los estoy diciendo. Se los estoy diciendo y después no digan que no se les previno. ¿Cuál es el embeleco, pez? ¿O cuál es el negocio, socio? Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego.